Calento Quindío, iniciando la gran sembratón de árboles en el país, una iniciativa del Banco Agrario de Colombia a la cual se han unido el Ministerio de Ambiente, el Ejército Nacional, la Policía y el Ministerio de Agricultura. Desde hoy, el Día de la Tierra, hasta el 29, que es el Día del Árbol, vamos a estar a lo largo y ancho del país sembrando árboles, en más de 840 municipios, para aportar a esa meta del gobierno del presidente Iván Duque de tener 180 millones de árboles sembrados. De esta manera, estamos trabajando por la conservación de la tierra. Quisiera que el presidente del Banco Agrario, el doctor Francisco Mejía, nos cuente de esta iniciativa. Muchas gracias, ministro. Muy complacido de estar acá con usted, dando inicio a esta gran sembratón. La idea es que en los próximos ocho días sembremos al menos 100 mil árboles nativos. Ya tenemos comprometidos con clientes del Banco Agrario de la siembra de 104 mil árboles y, como usted decía, esta es una iniciativa que es, creo yo, un ejemplo de articulación institucional, porque nos hemos apoyado en instituciones como el Ejército Nacional, que tiene mucha experiencia en la siembra de árboles nativos, como el Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente. Y yo creo que así vamos a poder instituir esta sembratón todos los años con clientes del Banco Agrario para poder contribuir a esa meta de sostenibilidad y de objetivo de mitigación de cambio climático que se ha propuesto el presidente Duque. De esta manera, en el gobierno del presidente Iván Duque, actuamos con hecho. A través de esta sembratón a lo largo y ancho del país, vamos a tener más árboles, vamos a tener la forma de capturar más CO2 y ser más amigables con el medio ambiente.